Todas las mañanas, la noticia comienza aquí, levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Zaniel. El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, no cumplió con el término que se autoimpuso firmando un acuerdo con el liderato del Partido Popular Democrático y que planteaba que ayer, si no se había solucionado el tema de si habría un caso en su contra o no, un juicio, tendría que renunciar. En horas de la tarde, el alcalde anunció a través del comunicado de prensa que se queda donde está, que no va a renunciar a su candidatura, lo que provocó de inmediato las reacciones del liderato del Partido Popular Democrático, que como ya había anticipado, a través de su secretario general, acudirán al tribunal para hacerle cumplir su palabra. Buenos días. Esto es Pegaos en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. De hecho, después de haber anunciado mediante comunicación escrita que se queda en la candidatura, el alcalde acudió a su plataforma social de Facebook para realizar unas declaraciones mediante vídeo en las que dijo lo siguiente. Vamos a ver a través de la plataforma digital de Radio Isla 1320 y escuchar a través de la cadena las declaraciones del alcalde de Ponce. Saludos, Ponce. Saludos, Puerto Rico. Quiero en este momento hacer unas expresiones, dada la situación que en el día de hoy se ha comunicado la noticia de que se vence el plazo de un acuerdo que habíamos hecho con el Partido Popular Democrático para allá para diciembre del 2023. Primero decirle que en noviembre del 2020 se celebraron las elecciones en Puerto Rico y en Ponce ganamos por un 62%. Todos los colegios, todo el voto emitido para este servidor y el Partido Popular Democrático en la ciudad de Ponce. Desde ahí fuimos electos alcalde, juramentamos como alcalde y hemos estado trabajando por Ponce, por cada uno de los puertorriqueños que habita en esta gran ciudad. Ustedes saben que se ha realizado una investigación que nosotros entendemos que ha sido una patraña en contra de este servidor. Y que quiero que quede claro, que la patraña es el caso que se ha presentado en mi contra, que primero comenzó en justicia y finalmente se concretó en el fiscal especial independiente. Bueno, he escuchado parte del comienzo de las declaraciones del alcalde, tras las cuales culmina diciendo que se queda en su posición. Y bueno, esto ha provocado, como decíamos, que el Partido Popular Democrático diga, bueno, si usted se queda, entonces nosotros lo vamos a sacar, no porque no creamos en su inocencia, sino porque esa no fue la palabra empeñada. Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Toñito Cruz. En vista de que el doctor Ilizarre Pavón nos informó que no renunciará a la candidatura, el Partido Popular Democrático estará oficialmente acudiendo al tribunal para hacer cumplir el acuerdo y mantener el orden en la institución. El reglamento del Partido Popular Democrático, en sus artículos 6 y 7, establecen la obligación de cada afiliado al Partido Popular Democrático a cumplir con los acuerdos que se suscriben y se contraen con nuestra institución. Sin excepción, nadie puede violentar estos acuerdos. El Código Electoral, inclusive, reconoce la facultad de un partido político para acudir al tribunal a desertificar a un aspirante o a un candidato que luego de haber sido certificado por su partido, violenta el reglamento de este. Esto existe desde hace décadas. Esto no lo trajo nuevo el Código Electoral. Esto existe hace décadas, la reglamentación electoral. Por lo tanto, estaremos ejecutando nuestro deber de hacer cumplir con el acuerdo y el reglamento del Partido Popular Democrático. Y precisamente las reacciones no tardaron en producirse. Nos acompaña a esta hora el exalcalde de Ponce, Francisco Sayasejo, a quien ustedes han escuchado aquí en Radio Isla 1320 desde hace ya más de un mes, hablar sobre estos capítulos, capítulo tras capítulo, y hasta hacer anticipos de lo que podría ocurrir. Yo creo que en este caso la pegó. Ico Sayasejo, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a los radioescuchas. Gracias por acompañarnos, Ico. Habías anticipado que probablemente el alcalde no renunciaría, así que le conoces bien. Bueno, es que también se veía, o sea, él tenía vista el 16 de noviembre del año pasado y la pospuso a solicitud de él. Después se pospuso de nuevo y ahí fue que le dieron la oportunidad. Y entonces se pospuso hasta el marzo 14 a solicitud de él por asesoría de sus abogados. Bueno, pues, estaba escrito en la pared que eso era así y iba a ser así. No tomaba mucho análisis. ¿Qué implica lo que acaba de ocurrir, Ico? Primero para el alcalde, ¿qué supone para su imagen pública, si algo, desde tu punto de vista, el que haya decidido no hacer valer el acuerdo que él mismo suscribió? Bueno, a mí me da pena, pero el doctor pierde mucha credibilidad porque si él dio su palabra y él dice que es un hombre de palabra y yo lo creo, pero, caramba, entonces entra la duda y yo sé que los abogados le deben de haber dicho que se mantenga, pero yo no veo por qué los abogados, el abogado, pues, Andréu ha sido bien errático en todo esto, Dios quiera y salga bien, pero él está basado su defensa en su credibilidad y ahora se afecta también. O sea, que esto podría afectar incluso en el caso que está pendiente en el tribunal. Bueno, yo entiendo que sí, la gente de Ponce le quiere, la gente de Ponce le respeta, pero entonces ha tenido al Partido Popular tres meses o más de tres meses en esta espera. Entonces, él se firma un acuerdo y ahora se echa para atrás, pues, obviamente eso afecta la credibilidad de él. Yo hubiese hecho como hizo Guillito en Mayagüez, Guillito sigue siendo el alcalde, pero no es el candidato. Pero no es el candidato. Exacto. Lo ideal habría sido echarse a un lado como candidato. Mi recomendación desde diciembre al presidente del partido fue no lo dejes correr. ¿Usted le recomendó eso a Jesús Manuel Ortiz? Sí, eso es correcto y a Toñito Cruz. ¿Y qué reacción tuvieron? Bueno, siguieron para adelante y me llamaron y mira, vamos a hacer esto. Y cuando me dijeron, yo le dije, ¿y qué pasa cuando él no te renuncie? Y él dice, no, yo confío. Bueno, vamos a ver. O sea, que el liderato del Partido Popular también estaba confiado en que el hombre iba a cumplir su palabra. definitivamente, definitivamente, pero es que no conocen, entonces ellos no conocen la idiosincrasia del ponceño y cómo son. Y en ese caso, míralo, si tú lo, fíjate lo que hubiese pasado, si tú no lo dejas correr, él podía ir a los tribunales. Vamos a asumir que lo dejen correr. Pues hay unas primarias. Si hay unas primarias y él gana, pues, santo y bueno. Pero, ¿qué pasa si él firma el mismo acuerdo o el tribunal, él lleva el partido al tribunal? Entonces, el tribunal, digamos que obliga. Pues, él fue el tribunal que obligó y que obliga a que sea candidato. Exacto. Claro, entonces el Partido Popular tendría un candidato al que le pidieron renunciar. Exacto. Y eso, evidentemente, plantea problemas, ¿no?, para la elaboración de la campaña y un issue de campaña inevitable. Exacto, pero en el momento que él salga en la vista que va para juicio, pues ya dicen, mira, el partido tenía razón y si el partido gana, pues sencillamente seguimos, vamos a una primaria y no pasa todo esto. Esa fue mi recomendación desde un principio, pero lamentablemente ellos querían aparentemente que fuera el doctor y le quisieron dar la oportunidad al doctor que yo les dije que era un error. Claro, y claro, cuando uno va a Ponce, porque uno desde acá de San Juan pues tendrá miles de percepciones, pero ayer conversando con la gente en la plaza, ¿la gente tiene una buena percepción del alcalde? Por lo menos la gente con la que uno conversó, que fueron un montón. Incluso PNP, ¿verdad?, que decían, bueno, él me parece un buen hombre, yo no voy a votar por él, pero me parece un buen hombre. O sea, que probablemente el partido estaba girando sobre esa imagen que aún parece tener el alcalde en el municipio. Es que la tiene, el doctor es un hombre bueno, el que lo trajo a la política como asamble, como legislador municipal fui yo como alcalde. O sea, que yo lo conozco, yo no sé, dentro de mis posiciones ahora, no sé cuáles piensan de mí, pero yo lo considero mi amigo, pero está cometiendo un error y un error personal, además de, político, porque la palabra es lo último que uno debe perder. Seguro, ¿y te parece que la perdió? Bueno, ahí está un acuerdo, él mismo pidió que después de firmarlo, porque en estos casos ya vinieron, lamentablemente lo quisieron hacer todo de allá, pero aquí hubo reuniones con tres personas que vinieron de San Juan, incluyendo el presidente y el, y se reunieron con él dos veces y le, y hablaron y todavía él, lo que pidió fue que se propusiera hasta marzo catorce. ¿Te parece, Ico, que el alcalde engañó intencionalmente al partido? Bueno, yo creo que ya... Sabiendo que no iba a renunciar nada, tú sabes, como que dame un brequecito y no te preocupes, pero realmente no quiero renunciar. bueno, es que es obvio, él fue el que pidió las proposiciones, no él, sus abogados. Claro, pero entonces, evidentemente, o sea, si él engañó intencionalmente, ¿cómo deja eso, la figura del alcalde como un hombre que se presenta como un hombre cristiano? Bueno, yo no, yo no quiero entrar en eso, pero que la gente, que la gente tome su decisión, por eso te digo que fue un error, porque yo sigo pensando que el doctor es un hombre bueno, que mal asesorado tomó una mala decisión, pero eso le toca a la gente. Ahora, políticamente, nos engañó al partido, engañó al presidente del partido, a Toñito, que erró ni a miente y bregaron mal con la cosa, pero confiaron en él y ahora miren el lío que están. Un hombre bueno que engañó al partido por estar mal asesorado. Bueno, pero es responsabilidad de él, él tiene un, él tiene una, este... Es un hombre adulto, ¿no? también, o sea, no estamos hablando de una persona. No, 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 espérate, estamos hablando del alcalde de la segunda ciudad de Puerto Rico, del segundo partido de Puerto Rico. Dios mío, o sea, tú tienes que, un, un, un apreso de liderato, un hombre con un liderato religioso, inmenso y querido en el pueblo, pues tú tienes que asumir esa responsabilidad y hacer las cosas como Dios manda. ¿Cómo, cómo deja esto? Ya para concluir el Partido Popular, primero en Ponce y segundo a nivel central. Esto, el Partido Popular tiene la posibilidad de ganar todavía en Ponce. Sí, tenemos la posibilidad que la gente le tiene miedo a unas primarias, pero yo creo que, este, no es lo mismo como cuando yo estaba, la gente lo está comparando mucho y la división que hubo, mira, eso es agua pasada. Yo creo que el Partido Popular tiene buenas probabilidades y más si Pablo Colón es el candidato del PNP porque ni los PNP ni los populares quieren a Pablo Colón. Ajá. Eso es definitivo. Los PNP no quieren a Pablo Colón, ¿por qué? Porque no es, porque Pablo Colón fue toda la vida popular y se hizo PNP hace menos de dos cuatrenios. Ajá. Sí. Es un popular desafecto. Bueno, no, no es desafecto, yo no sé por qué él se cambió para allá, pero Pablo siempre ha sido por toda su vida popular, junto con Chiro Canjiano eran los dos abogados más prominentes en Ponce Populares. O sea, que el candidato del PNP es un expopulario. Y los PNP están disgustados porque así, y no solo eso, sino que le llevó a campaña a Mayita y perdió por 14.000 votos. Bueno, gracias, Hico, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos. A tus órdenes y que pase buen día. Hasta luego igualmente. Francisco Sayasejo, exalcalde de Ponce, que analiza este caso aquí en Radio Isla 1320 y dice que esto pone en entredicho la palabra del alcalde de Ponce en momentos en que su palabra es su principal carta de defensa en el caso que tiene en el tribunal. Si no tenía palabra para hacer valer un acuerdo que él pidió, la gente podría plantear, según Sayasejo, que tampoco tiene palabra para a la hora de plantear su defensa en el caso y que si dijo una cosa a lo mejor está diciendo mentiras. Un poco por ahí es lo que está diciendo Francisco Sayasejo. Estos Pegados en la mañana, en breve regresamos con más. Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Julio Rivera Zaniel y José Luis Renta. Pegaos en la mañana. La palabra del alcalde de Ponce ha quedado en entredicho. Esto en opinión del exalcalde de ese municipio y padrino político del alcalde Francisco Sayasejo, quien dice que el haber solicitado un acuerdo, pedir una extensión de la fecha y al llegar la hora de la verdad decir que no, gracias, no lo voy a cumplir, le coloca en un escenario de una palabra dudosa. Este asunto podría afectarle en los tribunales si es que su caso pasa a la etapa de vista preliminar. Buenos días, esto es Pegados en la mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, el alcalde de Ponce ha acudido anoche a sus redes sociales para reiterar lo que ya había dicho a través del comunicado de prensa y es que no se va, se queda como candidato del Partido Popular a la reelección. Esto fue parte de lo que dijo el alcalde de Ponce. A mí la fortaleza me la da Dios y mi gente. Por eso en el día de hoy le he comunicado que de hecho lo hice en el día de ayer por recomendación no tan solo de mis abogados sino de la gente que me rodea, de la gente que me quiere. Que no me quite como me dicen en la calle. Nosotros vamos a seguir adelante no vamos a renunciar nosotros entendemos que esto se pudo haber hecho en armonía como siempre lo he buscado con comunicación hacia nuestro partido hacia nuestro presidente y al secretario del partido. Ahí lo escuchaban las declaraciones del exalcalde de Ponce Francisco Sayasejo hablando sobre la percepción de él ¿verdad? sobre esta situación. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Bueno señores vamos a escuchar a esta hora parte de las declaraciones que sobre este tema ha hecho el liderato del Partido Popular Gerardo Cruz ha insistido en que van a ir al tribunal. En vista de que el doctor Ilizarre Pavón nos informó que no renunciará a la candidatura el Partido Popular Democrático estará oficialmente acudiendo al tribunal para hacer cumplir el acuerdo y mantener el orden en la institución. El reglamento del Partido Popular Democrático en sus artículos 6 y 7 establecen la obligación de cada afiliado al Partido Popular Democrático a cumplir con los acuerdos que se suscriben y se contraen con nuestra institución. Sin excepción nadie puede violentar estos acuerdos. El código electoral inclusive reconoce la facultad de un partido político para acudir al tribunal a desertificar a un aspirante o a un candidato que luego de haber sido certificado por su partido violenta el reglamento de este. Esto existe desde hace décadas. Esto no lo trajo nuevo el código electoral. Esto existe hace décadas la reglamentación electoral. Por lo tanto estaremos ejecutando nuestro deber de hacer cumplir con el acuerdo y el reglamento del Partido Popular Democrático. Ahí lo escuchaban. Así que vamos a ver cuál es el próximo capítulo en este asunto. Ya tendremos más reacciones en breve aquí en Pegados en la mañana pero ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar acerca de la controversia que hay dentro del colegio de enfermeros de profesionales de la enfermería. Los enfermeros o por lo menos un sector de los enfermeros están pidiéndole la renuncia a la presidenta Susana Figueroa González porque entre otras cosas la acusan de llegar a acuerdos sin contar con la matrícula del grupo que ella dirige. Vamos a escuchar lo que Juan Carlos del Valle uno de los portavoces de los enfermeros opositores ha dicho aquí en Radio Isla. La presidenta de la señora Susana Figueroa en diciembre el 2 de diciembre de 2023 se celebró la asamblea anual del colegio donde allí la asamblea es una soberana donde todos los miembros del colegio fueron a la asamblea se decidió por votación a apoyar el proyecto o la medida legislativa la 1035 luego de esa asamblea la presidenta no no obedeció el mandato de los enfermeros en una asamblea que es soberana no quiso apoyar el proyecto 1035 envió unos memoriales o una carta al senado de Puerto Rico ella retirando su apoyo al proyecto 1035 y favoreciendo el proyecto 1239 luego de esos sucesos también enviaron una lista de los nombres de varios enfermeros con sus números de licencias indicando que estos apoyaban el proyecto 1239 estos colegas algunos de ellos se presentaron en la pasada asamblea el sábado se presentaron en la asamblea para indicarle a la presidenta que ellos no apoyaban el proyecto 1239 se trató de erradicar varias mociones pero la presidenta junto con su junta directiva en ningún momento le daban paso a las mociones que allí se erradicaban bueno ese es el planteamiento de los enfermeros y a esta hora nos acompaña precisamente la presidenta del colegio de enfermeros Susan Figueroa González buenos días señora Figueroa saludos bueno ha escuchado usted el planteamiento de este sector de los enfermeros y están diciendo que usted ha ignorado el reclamo de la asamblea soberana de los enfermeros y está impulsando un proyecto que ellos no aprobaron bueno déjame déjame explicar no no es correcto o sea que la asamblea no favoreció la aprobación del proyecto 1035 la asamblea presentó una moción ajá que se retirara el proyecto 1035 1239 y se apoyara el proyecto 1035 y se aprobó ya eso esos proyectos están hace tiempo porque desde el 22 está el 1035 y eso está en cada una de las comisiones en este caso comisión de salud luego que eso está ya nosotros procedimos ya eso estaba está listo para un informe que era lo que se estaba esperando el informe positivo el el 18 de enero en reunión de junta todo el grupo fue a este nuestros miembros de junta se determinó que se reiterara el endoso a la medida y se sostiene la postura en el memorial radicado ¿a qué medida? ¿a qué medida? la medida del proyecto 1239 y se radicó el 26 de octubre del 2023 ¿y quién pidió la ratificación de respaldo del 1239? la junta ¿por qué? porque la medida fue ajá ¿por qué? por eso pero la asamblea soberana no pidió la ratificación del 1035 la sí que se retirara el 1239 pero nosotros no podemos retirar un proyecto 1239 porque ya ese proyecto nosotros no somos lo hizo los senadores ok por consiguiente el 1035 fue por petición son dos cosas diferentes y ya eso está ya pero no pasa nada presidenta para que la gente no se confunda puede haber un proyecto por petición no pasa nada que aunque sea por petición se radicó el proyecto y por lo que estoy viendo la asamblea disculpa un poquito para terminar mi oración la asamblea según lo que ha trascendido favoreció el 1035 no el proyecto 1239 ¿por qué la junta favorece el 1239? bueno lo primero es que eso se lleva a votación en esa asamblea por una diferencia de 15 votos ¿verdad? fue lo que la la medida yo no puedo retirar esa palabra retirar yo no puedo retirar ¿retirar qué? si no puedo retirar porque el proyecto 1239 no, no los proyectos no los retira usted los retiran en la legislatura usted puede respaldar a rechazar exacto pero la junta es la asamblea soberana pero la junta es el cuerpo que toma decisiones y determinó que se mantenía en su postura mire pero eso que usted está diciendo me parece que va es bastante raro ¿no? porque la junta la junta es un ente que está supeditado a la asamblea la asamblea es soberana ¿no? y la asamblea le pidió que respaldaran el 1035 no el 1239 pero la junta decidió decir no me importa eso yo voy a impulsar la 1239 ¿por qué? pues como te digo cada cual nosotros estamos trabajando cada uno de los procesos y hemos visto las deficiencias y ahora mismo en este informe positivo que salió hay muchas situaciones que están presentadas donde ponen en riesgo a los enfermeros porque la la petición del 1035 en este último informe positivo que fue lo que va a votaciones dice claramente que si el enfermero se niega a aceptar la cantidad de pacientes puede aplicarle medidas disciplinarias y dentro de un manual de medidas disciplinarias está el despido nosotros no queremos que se despidan los enfermeros porque se niegan yo puedo entender eso pero esa por lo que veo es su opinión pero parecería que la asamblea opina una cosa diferente presidenta no se supone que usted defienda lo que dice la asamblea que es el organismo supremo dentro de alguna organización estamos claros yo lo defiendo pero de todos modos hay una postura aquí porque a la hora de la verdad la junta es el cuerpo que tiene la fiducia porque ok entonces uno va a todos los planteamientos uno evalúa y la junta siempre es la que determina que vamos a hacer en términos de los proyectos o sea que la asamblea soberana puede decir una cosa pero la junta según lo que usted dice dice no eso no me interesa yo voy a hacer lo que yo diga no eso no es la forma correcta porque vuelvo y te digo nosotros tenemos unos asesores nosotros nos evaluamos y siempre nos mantenemos por el bien nosotros somos una matrícula de 40.000 y de esos 40.000 estamos votando por gente que está trabajando en hospitales nosotros escuchamos a la gente de los hospitales que son los que están afectados en estos momentos es esa parte nada más lo que se están afectando y basado en eso nosotros estamos tomando en consideración la opinión también de las personas que están trabajando ahí adentro que son los del día a día los que sufren la carga de pacientes lo que ellos ahí se han repartido los diferentes proyectos tenemos opiniones de diferentes y con relación a la lista esa lista no sale del colegio el proyecto 1035 no regularía la cantidad de pacientes que se le asignan a las enfermeras mira este julio hay importante que más adelante y que le paguen las olas extras y todo eso lo que pasa es que no está basado en una categoría los hospitales y es bien importante los hospitales para operar en Puerto Rico necesitan una licencia y esa licencia es la ley 101 pero la licencia tiene un reglamento y el último reglamento fue aprobado en el 2020 por el doctor Lorenzo González y el reglamento dice que hay que hacer un patrón de personal y dice la guía específico pero tenemos que tener un nivel de cuidado basado en el nivel de cuidado es que se da la cantidad de pacientes y el doctor Carlos Mellado en su memorial no lo avaló porque no está conforme a lo que establece el reglamento que ya está regulado bueno usted va a renunciar presidenta no no voy a renunciar ni mi junta tampoco porque entendemos que nosotros hemos hecho las cosas conforme a lo que es ley y a lo que es parlamentarismo bueno o sea que dentro de esas normas de parlamentarismo la junta va por encima de la asamblea es correcto y la ley y la ley 82 de 1973 como no bueno presidenta gracias por estar con nosotros gracias que tenga buen día yo nunca había escuchado eso que la junta vaya por encima de una decisión de una asamblea de un voto de una asamblea y para qué es la asamblea esto es pegados en la mañana esto es pegados en la mañana por aquí por Radio Isla 1320 gracias por acompañarnos bueno retomamos la discusión yo todavía aquí estoy pensando en eso de la junta va por encima de la asamblea de una institución no había escuchado eso antes pero nada uno escucha cosas nuevas todos los días esto es pegados en la mañana a esta hora hablamos sobre la situación en Ponce del partido popular democrático nos acompaña el secretario general de esa colectividad Gerardo Toñito Cruz buenos días Gerardo buenos días para ti Julio buenos días para los amigos de Radio Isla gracias por acompañarnos bueno Toñito ya esto está más que dicho pero el alcalde ha insistido en que no se va que él tiene respaldo de Dios y de los constituyentes y el partido popular va al tribunal hoy si nosotros tenemos la voluntad de hacer cumplir el reglamento hacer cumplir el acuerdo y hacer cumplir lo que era el deseo y las aspiraciones del liderato político de Ponce popular y el liderato del distrito ¿verdad? cuando digo esto último Julio es porque en los días en que se estaba formulando el acuerdo por intuición del presidente esto no nació de la nada ni nació una oficina en el partido popular hubo consultas intensas allá en Ponce se consultó con el liderato del distrito se consultó inclusive con los posibles aspirantes que se mencionaban solamente la mención de alguien se llamaba estamos haciendo esto y todo el mundo respaldó la esencia principal del acuerdo ayer cuando venció el término y el alcalde comunicó que no estaría honrando el mismo pues la contestación era obvia del partido popular vamos al tribunal a hacer valor en este acuerdo el exalcalde de Ponce Icosaya aseguraba ayer y lo ha reiterado hoy que él advirtió al liderato del partido popular que lo que tenían que haber hecho era sacar al alcalde del saque porque él no iba a cumplir su palabra bueno yo yo escuché al amigo Icosaya pero yo quiero poner esto en contexto que dice el reglamento del partido popular dice una persona que se le encuentra causa para arresto lo que se llama regla 6 se le despoja de sus posiciones punto no dice nada la próxima ocasión en que el reglamento habla de asuntos de un afiliado que ocupa un cargo o que esté en función en una posición pública es cuando hay una sentencia por un delito grave eso no ha ocurrido en Ponce por lo tanto decíamos no tan solo en el caso de Ponce de antes el caso de Ponce que habíamos visto un activismo en esta agencia como es el FEI como es la oficina de ética radicando casos yo decía ayer en la conferencia Julio Arecibo y Atillo el año pasado hasta Feitu vieron y terminaron en nada el caso de Trujillo Alto que terminó en nada tampoco por lo tanto tú no puedes abrir esa puerta que con la mera erradicación de un artículo de una determinación de causa para arresto estemos sacando a los alcaldes y prohibiéndole que erradiquen no en eso no no estoy de acuerdo con el amigo y cosas allá porque me abre la puerta mañana para Cagua el otro día para Carolina alcaldía que el PNP no me gana en la Azul y me las quiere ganar en esta agencia entiendo eso sin embargo parece que tenía razón y cosas allá bueno lo que pasa es que no cumplió o sea en el sentido de que el alcalde no iba a cumplir él decía pues no cumplió bueno pues para los que no cumplen acuerdos nuestro reglamento provee que aquellos que deshonran un acuerdo oye en blanco y negro Julio para aquellos que no respetan los acuerdos que no los cumplen existen provisiones de hecho no tan solo el reglamento el código electoral dice para aquellos que ya son candidato y aspirante que yo he escuchado esta versión de si se puede o no se puede no el código establece una disposición para los que ya tienen una certificación como aspirante o candidato ir al tribunal a quitarle esa certificación y yo he dicho muchísimas veces lo hicimos en el pasado y lo vamos a hacer en el caso de Ponce ahora no temes Gerardo que esta situación lo que haga es que extienda el suplicio para el Partido Popular porque usualmente los procesos en los tribunales no son expeditos de que yo presento el recurso el tribunal falló y ya está sino que el tribunal se presenta el tribunal evalúa falla puede ser a favor o en contra del partido puede haber un proceso apelativo vámonos al otro foro de mayor jerarquía volvemos a apelar o sea esto podría ser una eternidad bueno Julio el caso criminal es un suplicio verdad no hay certeza yo decía y el Partido Popular comunicaba que una de las razones para el acuerdo era precisamente ese verdad porque nadie controla esto y tú me preguntas ahora y este caso que vas a llevar al tribunal bueno para bien el código electoral dice que los casos electorales se tramitan en los primeros 10 días de hecho dice el código electoral y lo decía antes también que el tribunal no es que lo pueda largar pueda cortar los 10 días así que todos los casos que hemos atendido de hecho uno de los que yo llevé personalmente se erradicó un lunes y se resolvió un viernes fueron a apelativo el sábado dijo no fueron al supremo y el domingo el supremo dijo no en una semana así que no ya la experiencia se sabe por la naturaleza verdad del calendario electoral el código provee para eso y los tribunales están conscientes de la premura de atender estos casos electorales en esta etapa Gerardo hay ustedes ya han dicho cuál será el paso acudir al tribunal obviamente la esperanza de ustedes es que fallen a favor de la postura del partido ¿cuántas personas han mostrado interés en esta etapa en ocupar la candidatura? mostrado interés que yo conozca públicamente no es porque me lo hayan expresado a título personal yo sé de la alcaldesa interina Marlis ha hecho una expresión de tener disposición en caso de que ocurra la vacante de igual manera el representante Tito Furqué ha hecho expresiones similares ¿y ya? hasta ahí hasta ahí yo conozco porque se ha hablado de que hay otras voces que han tocado la puerta del partido diciendo yo también estoy interesado eso no ha ocurrido bueno si tocar la puerta si tocar la puerta de partida es hablar con el secretario la contestación es no yo no conozco más allá de estas personas que te he mencionado Toñito cuando el alcalde dijo que no ¿qué pasó por su mente? no voy a renunciar ¿qué pensaste? mira Julio me dio mucha tristeza porque como se sabe ya públicamente el lunes hubo una reunión intensa casi cinco horas cuando nos despedimos había en discusión una alternativa donde todas las partes salíamos bien y se honraba el acuerdo y yo vi en el rostro del alcalde su disposición de aceptarlo cuando se comunica ¿verdad? que él había recibido el asesoramiento de su abogado una cosa que yo respeto muchísimo porque conozco la serie de esos abogados pienso que su decisión estuvo basada exclusivamente en sus intereses del caso que no lo voy a culpar por ello pero el acuerdo fue tomado velando los intereses del Partido Popular así que me dio mucha tristeza ¿el alcalde tiene palabra? bueno en este caso no cumplió con el compromiso del Partido Popular ¿ustedes confiarán en la palabra del alcalde de los sucesivos? el alcalde no cumplió y para mí era importante que cumpliera y es públicamente conocido que no la cumplió ya ¿quiere el alcalde del Partido Popular? ¿perdó? ¿ha demostrado el alcalde tenerle aprecio afecto al Partido Popular? bueno aprecio le ha tenido pero tenía que tener también el compromiso de velar por los intereses del Partido y dejó ese compromiso atrás para poner sus intereses personales de frente ¿y qué pasa Toñito si el tribunal falla a favor y empuja al alcalde como el candidato del Partido Popular? ¿tendrán que como dicen en el campo chupárselo? es una posibilidad Julio lo que sucede es que en todas las instancias que hemos ido al tribunal para esto siempre prevalecido porque es difícil que el tribunal imponga un partido mira el reglamento era claro que tenía que cumplir el código electoral establece como unas razones para certificar que se incumple con un reglamento es bien complicado con un tribunal que era sustituido del criterio del partido político como no Gerardo Toñito Cruz así que hoy van al tribunal ¿verdad? hoy mismo está entre hoy y mañana hoy hay reuniones como lo dijimos antes, durante y después y la prioridad son las reuniones que tenemos por delante pero antes de mañana Julio antes de viernes estarán radicados en el tribunal gracias Toñito por estar con nosotros a tu orden buen día Julio igualmente Gerardo Toñito Cruz el Partido Popular va antes de que acabe la semana al tribunal contra el alcalde de Ponce ya regresamos luego que el alcalde de Ponce Luis Irizarry Pavón afirmara que no va a renunciar a su candidatura el Partido Popular prepara el recurso legal que debe estar presentando entre hoy y mañana en el tribunal Toñito Cruz el secretario general de esa colectividad admitió haber sentido tristeza al escuchar que el alcalde no cumpliría con la palabra empeñada buenos días esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 y el alcalde acudió a su red social Facebook para reiterar lo ya anticipado no renuncio vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde nada debe nada teme a mi la fortaleza me la da Dios y mi gente por eso en el día de hoy le he comunicado que de hecho lo hice en el día de ayer por recomendación no tan solo de mis abogados sino de la gente que me rodea de la gente que me quiere que no me quite como me dicen en la calle nosotros vamos a seguir adelante no vamos a renunciar nosotros entendemos que esto se pudo haber hecho en armonía como siempre lo he buscado con comunicación hacia nuestro partido hacia nuestro presidente y al secretario del partido eso es lo que dijo el alcalde de Ponce Gerardo Toñito Cruz anticipó que la acción legal se va a presentar entre hoy y mañana quiere el alcalde del partido popular perdón ha demostrado el alcalde tenerle aprecio afecto al partido popular bueno aprecio le ha tenido pero tenía que tener también el compromiso de velar por los intereses del partido y dejó ese compromiso atrás para poner sus intereses personales de frente y qué pasa Toñito si el tribunal falla a favor y empuja al alcalde como el candidato del partido popular tendrán que como dicen el campo chupárselo es una posibilidad Julio lo que sucede es que en todas las instancias que hemos ido al tribunal para esto siempre prevalecido porque es difícil que el tribunal imponga un partido mira el reglamento era claro que tenía que cumplir el código electoral establece como unas razones para certificar que se incumpla con un reglamento es bien complicado con un tribunal que era sustituido al criterio del partido político bueno y qué dice la oposición nos acompaña Pablo Colón el presidente del partido popular democrático partido nuevo progresista le he cambiado yo el partido el partido nuevo progresista en Ponce buenos días don Pablo buenos días Julio a ti a todos los que nos escuchan buenos días Ponce Puerto Rico bueno don Pablo cómo deja esta determinación del alcalde el escenario político local en Ponce quién gana quién pierde gana usted digamos usted se beneficia de esta determinación evidentemente evidentemente eso se veía venir verdad lo que había pasado en el procesamiento contra el alcalde unido a sus a sus visitas a líderes políticos haciendo campaña abiertamente hacia pensar que esto era lo que iba a pasar no es sorpresivo yo creo que el problema no es nuestro el problema un problema grave del partido popular atribuido verdad a la parte de datos que hay en el partido fíjate que ya se ha trascendido de ser un un problema local a convertirse en un problema de la cúpula del partido y hay líderes del partido popular que se quejan de que eso no fue discutido con ellos de que no fue traído a la junta de que ha sido una determinación solamente del del secretario y del presidente así que se anticipan se anticipan graves problemas verdad y no hay duda de que esto eventualmente tendrá que resolverlo el tribunal en una vista plenaria pero más allá del proceso legal don pablo esta situación en ponce con el alcalde hace que alguien se beneficie porque hay quien dice bueno ahora don pablo estará haciendo fiesta se va a beneficiar con esta determinación porque el partido popular parece estar más dividido mira la figura del alcalde ya estaba deteriorada no solamente por la cuestión de procesamiento penal sino por la pobre administración y el pobre liderato que le habíamos manifestado lo que yo creo que pasa ahora con lo del alcalde es que hay una lucha interna la que dejaron para que lo sustituyera como alcaldesa interina ahora está haciendo campaña abiertamente para aferrarse ella a la posición y a la candidatura sabes que hay otro representante que también está corriendo con intención de aspirar a la alcaldía se mencionan otros nombres el panorama político para el partido popular es pésimo en Ponce yo creo que vamos inequívocamente dirigidos a un cambio de administración en 2025 usted gana las elecciones en Ponce yo creo que yo gano las elecciones fácilmente en Ponce con el favor de Dios lo gana lo gana si con el alcalde sin el alcalde con la alcaldesa no electa con el representante o con cualquier otro que venga yo creo que ya la gente perdió la fe que tuvo en algún momento en el partido popular fíjate julio que por la propia admisión del alcalde él gana con votos prestados en efecto hubo personas que votaron por él pero votaron por él con la esperanza de un cambio que nunca llegó o sea lo que ocurre con el alcalde en el día de ayer que falta su palabra al partido es lo mismo que ocurrió con la palabra que le dio a Ponce de un cambio nunca llegó mire estábamos conversando con Francisco Zayaseijo sobre el escenario electoral en Ponce y él dice pues que aun cuando el alcalde ha cometido un error la verdad es que la gente le tiene mucho afecto y que usted no gana ni de casualidad porque la gente no lo quiere en Ponce eso es lo que dice él vamos a escucharlo brevemente para que vamos a escucharlo brevemente don Pablo para que usted pueda reaccionar y no solamente fiarse por lo que yo le digo vamos a escuchar lo que dijo y cosa ya se si tenemos la posibilidad aquí la gente le tienen miedo a unas primarias pero yo creo que no es lo mismo como cuando yo estaba la gente lo está comparando mucho y la división que hubo mira eso es agua pasada yo creo que el partido popular tiene buenas probabilidades y más si Pablo Colón es el candidato del PNP porque ni los PNP ni los populares quieren a Pablo Colón eso es definitivo los PNP no quieren a Pablo Colón ¿por qué? porque Pablo Colón fue toda la vida popular y se hizo PNP hace menos de dos cuatrenios ajá es un popular desafecto bueno no no es desafecto yo no sé por qué él se cambió para allá pero Pablo siempre ha sido por toda su vida popular junto con Chiro Canjiano eran los dos abogados más prominentes en Ponce Populares eso dice él ¿qué dice usted don Pablo? mira si yo no representara una amenaza para el partido popular ellos no estarían haciendo la campaña que están haciendo conmigo desde que yo estaba en primaria en aquellas primarias del partido donde sabes que tuve que llevarlo al tribunal y ahora mismo hay un caso pendiente en el tribunal de apelaciones le he ganado tres veces porque me me sacaron la propaganda que yo había colocado si ellos no tuvieran si ellos estuvieran claros de que yo no represento una amenaza para ellos no estarían en la campaña concentrada en contra mía fíjate que hay otros dos aspirantes del partido no progresista que ellos ni caso le hacen evidentemente son personas que no tienen el potencial para poder ganar la alcaldía mucho menos la primaria pero la realidad es si yo fuera popular me adoraban lo que pasa es que ya no estoy con ellos ya recapacité ya estoy en el partido donde tengo que estar y por eso es que yo y los PNP no lo quieren lo aceptan como PNP buena fide porque lo que dice Hico es que no lo quieren yo tengo y ha sido evidente yo no sé si usted recuerda la inauguración de mi comité más de dos mil personas yo tengo el apoyo de todo el liderato a nivel central del partido el gobernador la comisión residente los senadores por acumulación los representantes por acumulación de un montón de compañeros presidentes de un montón de alcaldes de la base del partido en Ponce o sea yo tengo de todos los candidatos que están aspirando a la Cámara del Senado por Ponce o sea yo tengo yo tengo al aval de todo el mundo en el partido no progresista porque evidentemente se han dado cuenta de lo que significa la figura mía y de lo que yo he hecho por el partido en Ponce Don Pablo gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320 que tenga buen día siempre la orden gracias hasta luego ahí tienen ustedes al candidato del partido nuevo progresista la alcaldía de Ponce que dice el liderato del partido popular en Ponce más allá del alcalde Luis Irizarry Pabón nos acompaña a esta hora Alexis Vega el vicepresidente del PPD en la ciudad señorial buenos días don Alexis buenos días Julio para ti y para todos tus radio oyentes gracias por acompañarnos bueno el alcalde ya sabemos lo que ha dicho cómo recibe el liderato del PPD en Ponce esta determinación del alcalde bueno honestamente nos toma por sorpresa nos toma por sorpresa primero porque conocemos al alcalde entendemos que es una persona con mucha interesa y firmeza en sus decisiones y segundo porque el propio el acuerdo lo estableció el propio alcalde la fecha del acuerdo lo estableció el propio alcalde todos sabemos que este acuerdo se estableció en diciembre hubo se pospuso el acuerdo a febrero 15 y el propio alcalde pidió 15 días más esperando la vista esperando que se diera la vista pero esta vista se pospuso ciertamente nos toma por sorpresa y honestamente estamos preocupados preocupados más allá del partido preocupados por la ciudad señorial ya que aquí hubieron 12 años que no sucedió nada y Ponce está echando para adelante y nos preocupa que hay un cambio de gobierno mire usted dice que están sorprendidos y Cosaya dice que nadie tenía que sorprenderse en Ponce que de hecho él ya había anticipado que el alcalde no iba a cumplir con su compromiso con su palabra de verdad están sorprendidos bueno honestamente en lo personal te hablo que estamos sorprendidos porque esperábamos otra decisión ya que como vuelvo y repito quien estableció el acuerdo y la fecha fue el propio alcalde y entendíamos que iba a cumplir ese es un dato importante usted lo que está diciendo es que el alcalde incumplió con una fecha que él mismo propuso eso definitivamente de un acuerdo que él mismo pidió definitivamente fue así fue así y el partido como siempre he dicho el partido tiene que continuar ningún líder temporero está por encima de la institución y la preocupación más grande es los proyectos de reconstrucción y todas las obras que aquí estamos llevando a cabo a la administración verdad popular y nos preocupa que hay un cambio de gobierno y que todo esto se vuelva a estancar por tantos años más mire y ahora que o sea esta situación con el alcalde va al tribunal en el tribunal pueden ocurrir mil cosas desde que se le dé la razón inmediatamente al partido popular a que inicie un proceso de apelación y ir a un tribunal luego ir a otro que podría extenderse un tiempo están preparados ustedes para el escenario de un proceso que se extienda y que por lo mismo les reste tiempo para hacer campaña al candidato que sea precisamente precisamente y de hecho nos podemos ver en dos espejos nos podemos ver en el espejo del caso de Aníbal Acevedo Vila donde fuimos a una elección con un candidato acusado y ya vieron los resultados hubo mucha abstención eso es una preocupación que tenemos en Ponce la abstención y la otra preocupación que tenemos en Ponce es el hecho del timing como nosotros a dos meses a tres meses de las elecciones vamos a hacer campaña máxime si el alcalde sale tendríamos que abrir un proceso donde posiblemente habrá una primaria y todos saben los resultados de las primarias no son las más cómodas de manejar y luego de una primaria siempre quedan ronchas que hay que trabajar en el camino y está el detalle de levantar fondos para la campaña ya el partido en Ponce tiene una multa que tenemos que atender obviamente quien asuma la presidencia nosotros empezamos en negativo empezamos con deuda y estamos contra el reloj eso que usted nos describe es un escenario fatal para el Partido Popular el Partido Popular tiene break de ganar definitivamente si se asumen las decisiones correctas y se toman decisiones serias poniendo por encima como hizo Héctor Ferrer una vez Héctor Ferrer que paz descanse Héctor Ferrer fue acusado renunció a todas sus posiciones salió bien del caso se reivindicó volvió corrió para Washington y hizo una buena labor igualmente nos podemos ver en el espejo de Pedro Chino Díaz en Peñuela donde se mantuvo en su silla a dos meses de las elecciones entró un bateador emergente que fue en aquel caso Luis Eli Torres y perdimos las elecciones tenemos que vernos en la historia hasta ahí y si no aprendemos de la historia como dice el dicho estamos destinados a repetirla si el Partido Popular en Ponce pierde será responsabilidad de Iris Arripabón bueno él tendrá que asumir verdad la responsabilidad de su decisión yo le hago un llamado nuevamente a que lo reconsidere el caso él debe atenderlo lo hablé con su familia lo hablé con su hijo si fuera yo yo le recomendaría a mi papá que se concentra en su defensa en estos momentos la integridad de él y la seriedad y la honestidad que siempre lo ha caracterizado está por encima de cualquier candidatura y eso es lo que en este momento él debe atender decía Icosayas que esa honestidad de la que usted habla pues se pone de alguna manera en entredicho al faltar a su propia palabra bueno eso eso es algo también que él debe asumir y ciertamente en mi casa recuerdo cuando yo hacía un compromiso que después le decía a mi mamá que no iba a poder ir y mi mamá me decía recuerda que diste una palabra la palabra siempre se ha reconocido como algo muy serio que se debe respetar y como vuelvo y repito fue el acuerdo establecido por el propio alcalde la fecha escogida por el propio alcalde eso entiendo y me sorprende que haya tomado una decisión adversa a lo que nosotros esperábamos le agradezco el tiempo gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320 gracias a ti Julio siempre a su disposición gracias era el vicepresidente del Partido Popular Democrático en Ponce hablando sobre este asunto y haciéndole un llamado adicional al alcalde para que renuncie y anteponga el bienestar del partido que está atrás en muchos asuntos allá en el municipio esto es Pegados en la Mañana amigos hablemos ahora sobre otro asunto y es que ustedes saben que ha estado pendiente el tema de la educación con perspectiva de género y que se establezca un currículum a esos efectos cosa que el Departamento de Educación ha descartado por instrucción de fortaleza se ha reinventado el asunto y se le ha llamado un currículo de respeto la asociación de maestros ha dicho que va a retomar con la Secretaría de Educación la discusión sobre el currículo de equidad y respeto en las escuelas Casandra Censión Sintrón tiene la información El presidente de la asociación de maestros de Puerto Rico Víctor Bonilla confirmó que la próxima semana se reunirá con la secretaria del Departamento de Educación Yanira Raíces Vega para discutir el estatus de la implementación del currículo de equidad y respeto en las escuelas del país Las expresiones de Bonilla se dieron durante la convocatoria de múltiples organizaciones para crear el lazo de amor contra la violencia machista el próximo 8 de marzo Durante el encuentro la ex coordinadora del Observatorio de Equidad de Género Irma Lugo Nazario confirmó que el 27 de febrero la entidad había documentado 20 feminicidios en este 2024 Son 5 casos de feminicidios íntimos tenemos el caso de transfeminicidios y tenemos 14 casos de las que se encuentran bajo investigación que eso te puedo decir que tenemos 4 bajo investigación sin móvil ni agresor identificado 8 sin causa determinada y 2 casos de feminicidios indirectos que están relacionados al crimen organizados Se espera que el lazo humano se forme el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en las inmediaciones de El Morro en el Viejo San Juan a partir de las 10 de la mañana para Radio Isla 1320 les informó Casandra Ascensión Sintrón Ahí lo escuchaban amigos esto es Pegados en la mañana por aquí por Radio Isla 1320 bueno en otras informaciones hay una controversia en el colegio de enfermeros y enfermeras ¿por qué? bueno porque la matrícula la asamblea del colegio ha favorecido la aprobación de un proyecto de ley el proyecto 1035 que estaría regulando la cantidad de enfermeras y enfermeros que pueden trabajar o deben estar trabajando en turno para atender los pacientes ¿verdad? si hay una cantidad de pacientes específicas ¿cuál es la cantidad mínima de enfermeros que deben atender a esos pacientes? el problema parece ser que aun cuando la matrícula del colegio en asamblea apoyó impulsar el proyecto 1035 la presidenta del colegio de enfermeros y enfermeras ha decidido impulsar un proyecto distinto que es el proyecto 1239 los integrantes del colegio han dicho que esto es una traición y que la presidenta no ha hecho lo que se le ha dicho por lo tanto debe renunciar a su posición acá en Pegados en la Mañana la presidenta del colegio Susana Figueroa ha dicho que efectivamente la matrícula pidió una cosa que ella hace otra pero que ella hace lo que la junta dice no que la lo que la asamblea determina vamos a escuchar a Susana Figueroa estamos claro yo lo defiendo pero de todos modos hay una postura aquí porque a la hora de la verdad la junta es el cuerpo que tiene la fiducia porque ok entonces uno va a todos los planteamientos uno evalúa y la junta siempre es la que determina que vamos a hacer en términos de los proyectos claro o sea que la asamblea soberana puede decir una cosa pero la junta según lo que usted dice dice no eso no me interesa yo voy a hacer lo que yo diga no eso no es la forma correcta porque vuelvo y te digo nosotros tenemos unos asesores nosotros nos evaluamos y siempre nos mantenemos por el bien nosotros somos una matrícula de 40 mil y de esos 40 mil estamos votando por gente que está trabajando en hospitales así que la presidenta lo ha dicho mi matrícula me dijo una cosa pero yo hago otra que hago lo que la junta me pidió los miembros de la asamblea el cuerpo rector de cualquier organismo están diciendo eso no es lo que usted tiene que haber hecho usted tiene que hacer cumplir el mandato de la asamblea y como no lo ha hecho está traicionando al cuerpo que dirige por lo tanto renuncie la presidenta ha dicho en Radio Isla 1320 que no renunciará esto es Pegados en la mañana el Partido Popular Democrático acudirá entre hoy y mañana al tribunal para hacer que por la vía legal el alcalde Luis Irisarri Pabón salga de la candidatura a la reelección líderes del Partido Popular en Ponce se han mostrado desilusionados ante el hecho que califican como una falta a la palabra empeñada puesto que Irisarri Pabón fue la persona que solicitó la fecha solicitó el acuerdo y al final del camino no lo cumplió buenos días esto es Pegados en la mañana por Radio Isla 1320 de hecho el exalcalde de Ponce y padrino político del alcalde ha dicho que esta determinación que muy bien pudo haber sido guiada por un consejo de su equipo legal deja la palabra del alcalde muy mal parada cosa que podría incluso afectarle en el proceso legal bueno a mí a mí me da pena pero el doctor pierde mucha credibilidad porque si él dio su palabra y él dice que es un hombre de palabra y yo lo creo pero este caramba entonces entra la duda y yo sé que los abogados le deben de haber dicho que se mantenga pero yo no veo por qué los abogados el abogado André ha sido bien errático en todo esto Dios quiere y salga bien pero él está basado su defensa en su credibilidad y ahora se afecta también lamentablemente o sea que esto podría afectar incluso en el caso que está pendiente en el tribunal yo entiendo que sí vamos a ver quién se afecta cómo se afecta y cuál es el desenlace de este proceso legal esto es pegados en la mañana por Radio Isla 1320 bueno el secretario de desarrollo económico Manuel Cidre ha realizado unas expresiones que han provocado múltiples discusiones y en las que está instando a los empresarios locales a pagar bien a que pierdan el temor de pagar bien que paguen igual a los comercios que operan en los Estados Unidos como una medida para procurar tener empleados nos acompaña Manuel Cidre hasta ahora buenos días saludos Julio saludos a ti a todos tus radio escuchas gracias Cidre gracias buenos días gracias por estar con nosotros así que su llamado es a que la gente pague bien verdad si no consiguen empleados que paguen para conseguirlo quiero ponerte en el contexto de como surgió el comentario el lunes en el evento de Elevate nosotros tuvimos a Riquelías puertorriqueño fundador de la compañía digital más grande de los Estados Unidos Red Venture entre los múltiples temas que discutimos en un Firefox él y yo salió el tema del talento donde está el talento de la emigración de la cantidad de puertorriqueños y puertorriqueñas que se encuentran en Estados Unidos como traerlos acá entre las distintas alternativas que estuvimos discutiendo una de ellas es una frase que cito de él que nos atrevamos a pagar bien y yo la cogí como mía porque me parece que hay sectores y hay sectores pero si por ejemplo Puerto Rico tiene aquí una base farmacéutica importante una base aeroespacial importante pues nosotros deberíamos atrevernos a pagar los salarios que se pagan base en Estados Unidos no me compare con California no me compare con Nueva York los salarios base que se pagan en Estados Unidos y yo estoy completamente convencido que vamos a poder traer más talento del que estamos necesitando para llevar a Puerto Rico a ese próximo nivel te voy a poner un ejemplo bien sencillo cuando yo llegué hasta esta administración el salario base de ingenieros en Puerto Rico era 45 mil dólares pues obviamente la emigración de ingenieros puertorriqueños que by the way somos de las jurisdicciones que más ingenieros producimos en Estados Unidos con 1500 ingenieros al año con 4 y 4 ingenierías en Puerto Rico pues obviamente era abismal ese entry level hoy día no está en 45 está en 80 pues por lo tanto el éxodo de ingenieros fuera de Puerto Rico se reduce a la vista de que hay una oferta de mayor acción para quedarse en Puerto Rico porque es importante que el puertorriqueño entienda esto 80 mil pesos en Puerto Rico significan mucho más que 110 mil pesos en Estados Unidos eso es lo número otro ejemplo que toca mi corazón mi hijo Mateo tú sabes que opera el negocio de restaurante en el 2011 él abrió un restaurante el primero la bodeguita y no voy a decir para no usar la promoción abrió un restaurante y yo me sorprendí la cantidad de dinero que le pagó al chef y yo me acuerdo lo que él me dijo viejo si yo no traigo la mejor comida a este sitio no voy a echar para adelante le pagó un buen salario y el negocio ha sido extremadamente exitoso a nivel que tiene 4 hoy y ha sido rentable correcto ese es el contexto que traigo el contexto de que nos atrevamos a pagar el talento porque al final del camino el talento va a pagar para atrás con crece y ese es el contexto de mi declaración claro y lo entiendo ahora bien hay quien ha dicho como consecuencia de ello ah pero es que yo no puedo pagar esos salarios porque el mercado local no me lo permite es posible hay sectores y hay sectores Julio hay sectores y hay sectores hay sectores y hay sectores o sea que hay sectores que podrían igualar los salarios de Estados Unidos y otros que usted admite que no podrían importante el salario base aquí tradicionalmente por ejemplo la discusión que ha habido recientemente con el tema este de la propina comparan lo que gana un mozo en California que es a 15 pesos la hora oígame California es la octava economía del mundo por amor a Dios así que lo que tenemos es que equiparar la base salarial de un promedio en Estados Unidos que no es 15 pesos la hora en este caso ni tampoco son 45 mil pesos de un ingeniero a eso es lo que nos refiere claro ¿qué sectores entiende usted secretario podrían comenzar a atreverse a igualar los salarios de Estados Unidos sin que para ellos suponga un problema los salarios que ya se están igualando al promedio de Estados Unidos aeroespacial informática digitalización cyber security telefonía yo estuve ayer reunido con el equipo gerencial de T-Mobile el equipo de T-Mobile la base gerencial del equipo la base salarial de T-Mobile son 80 mil pesos Julio o sea no estamos hablando de que todos los sectores están en las mismas hay sectores y hay sectores hay sectores que no pueden definitivamente y otra cosa que yo siempre he dicho la verdad persigue a uno yo he siempre he dicho que la carga social laboral de Puerto Rico hace bien difícil muchas veces equiparar salarios mejores y eso es algo que hay que traerlo a la mesa y discutirlo en una reforma laboral profunda que sin duda alguna tenga como base un aumento sustancial en la participación laboral y un aumento sustancial en la reducción del desempleo a eso es a lo que nos referimos y otra vez no lo dije yo lo dijo un puertorriqueño triunfando en Estados Unidos cofundador de la compañía digital más grande de los Estados Unidos que dice que una de las tácticas más productivas que ha tenido la compañía Red Venture para atraer y para crecer es atraer talento y pagarlo ahí está bueno sobre la mesa está esa discusión interesante secretario le agradezco el tiempo gracias por estar con nosotros siempre hasta luego ahí tenemos como no Manuel Cidre secretario de desarrollo económico que dice que algunos empresarios tienen que atreverse a aumentar los salarios si se están quejando de que no tienen empleados y que esos empleados se le van a Estados Unidos pues que pague como Estados Unidos obviamente admite que hay sectores de la economía local que no aguantarían esos incrementos pero otros si podrían esto es Pegados en la Mañana tenemos buena música le contamos en breve ya no tengo la guagua vieja en la que íbamos a pasear también tengo cicatrices solo nos queda esperar y aquí no hay odio pero de ti fue que aprendí que cuando algo se detiene mejor es dejarlo ir ya no tengo tu amor pero nadie no puede borrar esta historia y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria ya no tengo tu blog contigo aprendí que cuando algo no te mueve mejor es dejarlo ir ya no tengo tu amor pero nadie no puede borrar esta historia y me quedan imágenes bueno están escuchando y viendo los que están conectados a través de la plataforma social de Radio Isla 1320 la música de nuestro invitado a esta hora 7 David le digo yo pero 7 presente ¿cómo estamos? vivo y agradecido me encanta verte me encanta estar aquí igualmente hermano hace tiempo que no te veía y conversar contigo y lo que si veo es que te va muy bien en la música que regresaste a la radio que estás número uno en estaciones locales y fuera de la isla después de un periodo en el que has estado guardado guardadito si estuve bastante guardado aunque sacando música porque te he escuchado claro y tu siempre estuviste tú eres de los panas que estuvo siempre pendiente pero pues tu sabes si que hubo un momento en que estaba sacando música y no no tu sabes me encanta el contraste del año pasado yo saqué dos discos uno pues el último que es este que tiene la canción ya no tengo tu love se llama origami y está dándonos un montón de sorpresas y metiéndose en un montón de países y pasando un milagrito y en charts y en listas acá y número uno allá y toda esa vaina todo de película y unos meses antes saqué un disco que se llama el día antes del día que pasó completamente desapercibido entonces como que qué loco cómo es esto así que estoy navegándolo aprendiendo no estoy seguro todavía de cuál es la fórmula del éxito pero yo creo que hay que levantarse todos los días y ser lo mejor que uno puede esa respuesta se anticipa a mi próxima pregunta porque claro como bien has descrito había sacado un disco con el que no pasó mucho a nivel comercial pero sacas este otro que sí tiene un sencillo que explotó por todas partes tú produjiste los discos yo bueno siempre estoy metido en la producción el día antes del día lo produjo Eduardo Cabra Eduardo Cabra más el Eduardo que obviamente que es un duro el más duro claro increíble fue una experiencia maestra para mí y obviamente yo tuve que ver con las decisiones creativas y todo con él pero el productor es él oficialmente el crédito obviamente y este de ahora este de ahora lo hice con J Music que es una producción en conjunto de J Music y este servidor y estamos ahí que se hizo con otra otra cabeza otros tiempos seguro me encanta trabajar con gente de veintipico de años porque uno te da otra perspectiva aprende un montón y que tú crees que en dónde reside la diferencia principal entre un proyecto y el otro y por qué crees tú que uno explotó comercialmente más que el otro bueno la razón obvia es que la canción ya no tengo tu love tiene amarrada la historia personal ya punto la gente le gusta esa y no es que no lo voy a decir como mal como que la gente le gusta ver esa novela porque no es una novela es la vida real pero si lo ven como si fuese una novela y se amarran a la historia sabiendo que es real también y yo creo que pega mucho yo para mí fue una experiencia maestra darme cuenta como como las canciones si crecen se convierten en parte de la gente y como se amarran a tu historia y como se encariñan con uno seguro y ahí yo creo que está la parte que lo lleva a esa otra dimensión que no se explica fuera de que nos guste como suena la canción como suena la música seguro que lo produjo fulanito que todo eso o sea que te parece que ante el público hay una historia que ya se había contado y que esto continúa contando esa historia desde tu perspectiva personal y hay interés exacto sigue habiendo interés igual me gusta porque esas canciones son punta de lanza cuando pasan estas cosas y la gente descubre el resto del álbum que les invito a que lo escuchen que está buenísimo insisto mucho mucho en varias canciones que probablemente no sean singles que en mi corazón lo son tú sabes cómo se maneja eso porque claro tú pares el proyecto y a lo mejor te encantan unos temas más que otros pero esos no son los que tienen material para ser difundidos en la radio por ejemplo ya te sufrió un montón sufrió un montón ese desprendimiento de decir esta es esta es esta es esta es esta es y que venga alguien que es quien decide y en tres minutos eso no es y tú tienes que bregar con eso ser artista musical para mí la experiencia es individual pero para mí tú tienes que que diluirte tanto tienes que 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 ponerte tan tan finito que no que no si tienes que fluir con todo que así decir que sí a todo y te acostumbras bueno con mucha meditación con mucha paciencia para manejarlo para manejarlo claro claro porque no es a nadie porque tienes que ceder a tu postura personal en algunas ocasiones tienes que ceder hay veces que sí hay veces que tienes que encontrar grises tienes que encontrar zonas grises este eso es ceder a la postura personal suena duro pero es eso sí es ceder alguna cosa que uno dice yo habitualmente no hago esto pero pero veo que si me llevo al próximo paso a mí me tocó hace poco cantar el himno en el estadio de los Marlins viéndolo un montón de gente en televisión y frente a un montón de gente allí y yo evitaba yo he dicho que no cantaré el himno pero decenas de veces en mi carrera y esta vez fue como que tienes que hacerlo traes lo de la disquera todo el mundo muchacho tú tienes que hacer eso y me senté con ¿sabes? a practicarlo con mucha aprehensión y lo hice lo hice pero entendiendo y una vez lo hice me alegro que me atreví que donde estaba el miedo era pero es eso muchas veces tienes que que aceptarlo que fluir con eso a nadie yo creo a ningún ser humano le gusta vivir con incertidumbre ya y aceptar este trabajo es aceptar incertidumbre que te digan hoy tenías esto en mente pero vas a hacer esto mañana ibas a hacer esto pero ahora vas a hacer esto claro y tienes que bregar y estás bregando y estás bregando y en esta ocasión va genial va increíble va increíble yo no me lo puedo creer todavía así que estoy como que bueno gracias mira musicalmente ¿qué trae esta nueva producción? además de este sencillo que ya está sonando por todas partes hay un montón de canciones que les invito a que escuchen hay una que se llama de mi favorita dice estoy enamorándome de mi de mi ¿estás en ese proceso? estoy vacilando porque si siempre estoy enamorándome de mi ese ahora antes no pero desde hace un tiempo para acá si estoy enamorando de mi constantemente me estoy enamorando de mi me estoy echando porra me miro en el espejo me digo que me amo este y que va a estar todo bien si no me lo digo yo ¿quién? hay que empezar por uno para querer a los demás ¿verdad? correcto y hablando de los demás vas a estar participando de un evento benéfico ¿verdad? que va a tener lugar en el Coca-Cola Music Hall que se llama Junte Palos Sin Techo Junte Palos Sin Techo ¿qué bonito está eso? me encanta es a beneficio del hogar del buen pastor que lleva más de 30 años en operación este hacen un trabajo increíble bueno tuve la oportunidad de ir y compartir y ver y ver lo que hacen y ahí es que uno se emociona porque ves tangible materializado el esfuerzo y de verdad son de esas personas que necesitan ayuda que están haciendo el trabajo noble y que trabajan calladitos trabajan calladitos trabajan calladitos llevan mucho tiempo esos son los que hacen los cambios los que están calladitos por ahí moviendo el país correcto la mayoría de la gente mucha gente que están haciendo cosas reales no son flashy y pues me encantó me encantó era obvio decir que sí y va a estar la tribu de Abrante va a estar Viva Nativa voy a estar yo buen grupo ahí va a estar el DJ King Arthur así que sí los boletos están en tiquetera que chévere es el 24 de marzo en el Coca-Cola Music Hall 24 de marzo Coca-Cola Music Hall buen junte este voy a estar con la banda entera va a estar bien bueno no es por nada pero va a estar bueno que bien y además que el junte me gusta estamos hablando de Viva Nativa que para mi generación pues fue una banda icónica icónica a propósito el otro día estaba en el concierto de Cannes y estaba Fofé cantando y salió y todo el mundo fue como que wow se me había olvidado que Fofé estaba por ahí de los iconic es otro cantante icónico y se llevó el show el hombre allí así que saldó para él Fofé un maestro a un abrazote sí seguramente entonces la tribu de Abrante que es otra cosa excelente 7 y DJ King Arthur hay un poco de todo para todo el mundo nos vamos a curar que chévere para estar bien bueno es por una buena causa está todo el mundo bien emocionado con este proyecto así que sí yo estoy loco por que nos veamos en tarima tenemos el show completo voy con la banda completa ya tú sabes gozar chévere y después a ver cuando le toca a ti en solitario también volver a los escenarios eso va a pasar yo estoy ready eso ya va a venir también por ahí y con la explosión de este tema musical seguramente serán muchas cosas un día a la vez yo estoy pompeado yo estoy dejando que la vida me siga ya me entregue la incertidumbre Julio entonces es como que dale a ver qué pasa a veces funciona eso oh me está funcionando fluir fluir me está funcionando pero a lo loco un día te cuento esa filosofía vuelvo loco a todo el mundo alrededor mío pero funciona ¿para dónde va este? ¿para dónde va este? pues para donde la vida me lleve para donde la vida me lleve eso está muy bien sí 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 está bien se siente bien que cada cosa que suceda actúe como que tú la decidiste aunque haya sido la vida la que tomó la decisión pero no pero nos vemos el 24 de marzo Coca-Cola Music Hall ya lo saben junte para los sin techo este a beneficio del hogar el buen pastor la tribu de Abrante DJ King Arthur viva nativa y yo con toda la banda montándola allí haciendo mucho ruido bueno para ustedes excelente me alegra siempre saber que estás bien y que tienes proyectos y este en particular excelente iniciativa para ayudar a los sin techo tenemos que juntarnos a filosofar un día dale dale hablamos claro que sí gracias de igual manera al público que ha sintonizado en el día de hoy para mantenerse informado como de costumbre con el equipo de pegados en la mañana por Radio Isla 1320 ya saben que lo próximo es sobre la mesa con Armando Valdés y que a las 10 de la mañana estará con ustedes Mili Méndez en Dígame la Verdad que tengan todos y todas excelente día Música Música